Hola a todos, les presento mi blog es Street Fighter Advanced Player Fan Bueno, yo he creado este blog Este blog me lo hizo un amigo del foro, se llama Remy Levout Bueno, mi blog si tiene mucho éxito Es uno de mis mejores blogs de Street Fighter Miren nada más, si Miren nada más estos Estos son los temas que yo los he creado Temas interesantes, eh Mis análisis de los juegos de pelea de Street Fighter y de otros Mira cuantos Mira cuantos temas he creado yo Mira, mira nada más Uno Dos, mira nada más Bueno, pues muchos amigos Han leído mucho de este blog Mira cuantos temas he creado Este blog está hecho por blogger.com Y yo he creado un montón de temas Mira nada más Ahí está, mira nada más mi blog Vamos a ver Ay, ha creado un montón de temas, eh Cada blog que yo publico en este blog Se gana un montón de visitas Ajá Esto soy yo Bien Esta vamos a ver Mira nada más Interesante, eh Tengo más Está lleno de blog Está muy lleno Mira, vaya Dios mío Mira Cuantos temas he creado Bueno, si tú eres fan de Street Fighter Yo les invito que leen este blog Mío Mira, mira Estos son los temas más vistos, eh Mira nada más Mira Uno Mira nada más Ay Dios mío Esos son los temas más vistos A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Las visitas son muy altas Muy buena, eh Bueno Este blog ya es muy viejo Muy viejo Y yo he creado un montón de temas interesantes Este, ahí está el logo Blogger.com Este es mi blog A ver, a ver Lo voy a decir lo que dice aquí A ver, vamos a ver Arriba, arriba, arriba 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 Más arriba Ay, ese blog está muy largo, eh Creado un blog Yo soy el dueño de ese blog Aquí dice A ver Está Aquí lo puse en inglés, español Lo voy a decir en español El blog de Street Fighter Display Fan Se puede hablar lo que sea Juego De Street Fighter Noticias Arte Guía técnica Se habla Lo que quiera De Street Fighter También Se habla de otros juegos peleas Creador de este blog Sergio Reyes Ahí está Y la verdad El avatar Me gustó mucho El avatar Me sorprendió El avatar Nada mal Mira Está Bueno También tiene For Ahí está Si Esta Esta cuenta de blog Está conectado Por gmail.com Aquí está El enlace Bueno En este En este En este En este blog Mío Hago inventos De Street Fighter Quiero temas Street Fighter O lo que sea En mi blog Y muchos amigos Compartieron ese blog Compartieron Bueno Ahí está Este es el foro Ahí está Muy bien Este tema Está interesante Es el mío Este es de Mortal Kombat Bueno Siempre Cuando voy En café Internet Busco Una idea Cómo crear Un tema Un tema Del blog De Street Fighter Busco algo O también De otro juego De pelea Algo que sea Más interesante Sería genial Bueno ¿Cómo saco Ideas? Bueno Yo solo pienso Y invento Ah ¿Cómo saco Una idea De Street Fighter? Será interesante Será interesante Bueno Miran mi blog Lo disfruten Bye